¡Por favor, por favor! ¡No sé nada! Piensa en tu mujer, Nina, y en el pequeño Milos. ¡Esto no va con ellos! No, a menos que me digas dónde está Lelox. ¿Dónde lo ha conseguido? ¡Siéntese! Su misión consistía en eliminar a Valencio, no en torturarlo. ¿Qué está pasando aquí? Límítese a contestar. Así que destruyó el muelle gracias a la información de Valencia. Así es. ¿Y quién lo autorizó? La teniente McCarver. Informó a la división y autorizaron la operación. No, ellos no la autorizaron. Ella nunca apostó por la jerarquía. ¿Cómo? McCarver estaba siendo investigada. Su misión terminaba en la fábrica de acero. No estaba autorizado para llevar a cabo la operación. En la agenda de la división se describía la operación. Mi exequipo iría en primer lugar y apretaría el gatillo. Yo iba sentado delante con McCarver y Solomon. Dos equipos en una zona. Lennox era el objetivo. A todas las unidades. Supresores activados. Alfa en marcha. Nos movemos. Recibido, Alfa. Objetivo eliminado. Acabadá. Descabadá. ¡No! El Kazen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Vigilad los flancos! ¡Vigilad los flancos! ¡Vigilad los flancos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Enboscada! ¡Curada! ¡Aquí! ¡Más allá! ¡Aquí! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Objetivo eliminado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Logos de fuego! ¡Logos! 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 ¡Logos de fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!